Vamos contigo, bella. Así es chicos, le vamos a agregar música esta mañana, esta mañana de lunes, que no nos está acompañando el sol, así que le vamos a poner un poquito de onda, que nos acompaña es Nico Bagatini, estuvo hace poquito tiempo acompañándolos a ustedes en piso y ahora nos acompaña en el móvil. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Saludos al piso ahí. En una semana súper atareada, porque se te viene tremendo show. Se viene el viernes 8, este viernes no el otro, tocamos en la Hugo Balso del Sodre, así que sí, con mucho trabajo, ensayando 3, 4 veces por semana, pero contentos, muy contentos. ¿Cómo fue el proceso armado de un primer show así de grande? Parecido a lo que hacía con la saga, digamos, un poco más tranquilo, porque los toques con la saga eran como un poco más grandes que esto, esto recién empieza. Palabras es un proyecto nuevo que acabo de lanzar y que mucha gente no sabe ni siquiera lo que es, entonces lo que estamos haciendo es darlo a conocer y hacemos una primer salita ahí de la Hugo Balso para que la mayor cantidad de gente nos pueda ver de banda que todavía no tocamos. Súper prestigiosa igual la salita, como le decimos. Sí, claro, divina. Debe ser de las mejores salas del Uruguay. Nosotros tocamos varias veces ahí con la saga y una característica que tiene es que llegás, armás y prácticamente no hay que hacer sonido porque todo suena bien. Lo vamos a grabar, el show, vamos a grabar un video en ese día también. Así que, no, estamos contentos, estamos contentos. Vienen muchos invitados, porque el disco tiene muchos invitados. Entonces, vamos a ver si podemos hacer una linda fiesta antes del fin de año y esa es la idea. ¿Cómo es el proceso de composición de palabras? Bien diferente, empieza bien diferente a lo que era habitual con la saga que era como, se llegaba a una idea, a la banda y demás. Empezó en la guitarra acústica todo, guitarra acústica y voz como de fogón, digamos, porque yo quería grabar un disco con la guitarra acústica al frente y después se fueron sumando integrantes en el proyecto y como arreglos de otros instrumentos. ¿Cómo llegan esos integrantes? ¿Los llamás? ¿Se te acercan? Primero éramos Guile Berta, que es el productor y baterista, y yo, haciendo como maquetas en la compu. Y yo quería hacer un disco acústico, en determinado momento, como te conté fuera de cámara, como estaba en conflicto, porque tenía la saga todavía andando, dije, está, no voy a cantar, y empecé a llamar invitados para que cantaran y hasta que el baterista me dijo, hacete cargo de tus canciones, empecé a grabar, vamos a empezar a llamar bajista, vamos a llamar guitarrista, llamamos a Diego Bonomo y a Teago Labranoa, y llegamos como a la grabación con el proyecto, con muchos invitados y yo haciendo duetos y algunos temas haciéndolo solo, así que sí, se fue armando un disco precioso de la guitarra acústica y las letras, que tiene mucho que ver con el nombre del proyecto, quedamos en esto, que es como un disco de rock pop, una cosa así, con varios estilos. Esos invitados que tenés en el disco son los que van a estar presentes también en el escenario contigo, este ocho. Bueno, sí, pienso que casi la totalidad, no quiero decir exactamente quién va a estar, por las dudas que alguno se caiga, pero en el disco está, yo tengo la suerte de conocer mucha gente dentro de la música, entonces en ese momento que empecé a llamar por teléfono, está mi hermano Alex Puntone cantando, está Guzmán Mendaro tocando una canción que le compuse a mi hijo, está Emiliano Branciari cantando otro tema, está Gabriel Pelufo cantando otro tema, Franny Glass, está Papina de Palma, y después está Garo Arakelián, que es el guitarrista y compositor de La Trampa, que me ayudó a terminar el último tema de todos, que tenía como una letra trancada ahí, y me ayudó, así que es un disco, o sea, está en Spotify, está en YouTube, está en todos lados, es un disco que realmente quedó súper lindo, y voy a tratar, vamos a tratar, en eso estamos, de que esté en la mayor cantidad posible, de esos y más gente todavía. Nico, hablabas recién de la importancia de las letras, del poder de la palabra, y tu apodo también, que te dicen palabra, me comentabas que en algunos ámbitos te llaman palabra, te di un apodo tan fácil, te vienen a inventar el apodo palabra, ¿a qué se debe? Mirá, ese apodo lo pusieron, los no te va a gustar, en el año 2009, la saga sacó un disco, que yo había dejado durante cuatro años, de ejercer de médico, y me hice amigo todo el mundo ahí, y sacó un disco muy importante en esta historia, y en las noches, se empezó a dar, que aparentemente yo hablo mucho, y hablo con palabras medio complejas, y me empezaron a hacer así, y al principio no me gustaba nada, al principio yo, los no te gustar son muy irónicos, está la duda si fue el manager, el manager o fue Miliano, que lo puso, al principio no me gustaba nada, pero después como que empezó a cuajar, con mi profesión, con las letras, y realmente es... Tiene mucho de terapia, mucho de música. Sí, a mí me pasa, me pasó toda la vida, de que la música me curó, digamos, en muchos aspectos, este disco en particular, si yo tuviera el tiempo de, de meterme profundamente en mí, o las ganas de meterme profundamente en mí, te podría decir lo que significó en mi vida, emocional, el poder sacarlo, ¿viste? Es como súper importante, entonces, sin duda alguna la música cura, y primero a uno, y después la idea es, es transmitir eso a quienes, a quienes quieran escucharlo, y ver si, si la gente se identifica con eso, que por ahora, recién comienza, pero ya hay un grupito de gente que está alrededor, y estamos muy contentos con eso, y queriendo que nos escuche más gente, y que, ¿no? Y que la gente nos diga qué les parece, básicamente eso. Yo quiero escuchar, y quiero que la gente escuche, primero repasemos fechas, lugar. 8 de noviembre, este viernes no, el que viene, este, en el medio de la... ¿Tiene tiempo para prenderse el disco entero? Antes del balotage, se le ponen a prender el disco entero, este, en el medio, ahí, en la Hugo Balso del Sobre, a las 9 de la noche, las entradas están en Ticantel. Perfecto, hiciste perfecto los deberes. ¿Qué vamos a escuchar? El, el primer tema que salió, que es el primer tema del disco, se llama Quitamiedos, que es un tema que le hice a una pequeña niña de 3 años. Vamos, antes es escuchar Quitamiedos. Tu voz puede calmar todas las fieras, los astros que obedecen sin dudar, sos dueña de una pócima secreta, si hay un sueño entreverado, sé que vos lo arreglarás. Son tuyas las tormentas y los marcos, y escapa de tu luz la oscuridad. Yo supe del poder de tus abrazos, y te amé cada segundo que te pude contemplar. No llores más, voy a darte un quitamiedos, te cuidarán cada vez que estemos lejos. Tus ojos son dos lunas transparentes, tu impulso es de una vieja tempestad, tu cuerpo es como un mar adolescente, un relámpago de noche y un tornado al despertar. No ves que me dejaron los fantasmas, el día que yo vi tu libertad. Te busco casi todas las semanas, porque creo que el destino otra vez nos cruzará. No llores más, voy a darte un quitamiedos, te cuidarán cada vez que estemos lejos. Si no sé qué hacer, pensaré en tu nombre, en tus dos pupilas, gritaré mirando el sol, te quiero todavía. No llores más, voy a darte un quitamiedos, te cuidarán cada vez que estemos lejos. Buenísimo, invitamos a todos entonces a acercarse a la Hugo Balso el viernes 8 de noviembre a las 21 horas y las entradas por Ticantel. Yo también hice bien los deberes. Nos vemos. Gracias, Nico. Muchas gracias, muchas gracias. Salud en el piso y a la gente. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande, Nico. Muy bien. Qué linda canción. Sí, sí. Como él decía también, que lo dijo varias veces. Hermosa la sala, ¿eh? La sala de Hugo Balso. Tremenda. Tremenda. Como hermosa también hiciste...